Dando continuidad a la superación de cuadros y funcionarios del gobierno y del partido en la provincia, la institución proyecta para el curso escolar 2023-2024 un amplio programa docente al que se suman los 25 nuevos alumnos de esta especialidad. Iniciamos en el día de hoy la etapa propedéutica del primer año de la licenciatura en Ciencias Sociales para un grupo de estudiantes que va a iniciar la licenciatura, diferente a los cursos que tenemos ya cursando la licenciatura desde segundo a quinto año. Regida por la resolución 47 del Ministerio de Educación Superior, el centro formará durante cuatro años y por vez primera a jóvenes pertenecientes a las diferentes dependencias gubernamentales en la provincia. Porque nuestra escuela provincial más o menos tiene el rango de una facultad de esa escuela superior del partido Ñico López, es decir que rige su funcionamiento por todas las resoluciones circulares que emite el Ministerio de Educación Superior, pues es un centro adscrito a este ministerio. El perfil del egresado va a estar en función de las ciencias sociales porque así va a ser el título que ellos van a acreditar cuando terminen los cuatro años de la carrera en licenciatura en la ciencia social. Estamos impartiendo, desarrollando aquí los posgrados que otorgan los créditos correspondientes para en un futuro nuestros cuadros políticos de la provincia puedan desarrollar una maestría con todo el rango que está usted en la ciencia. Economía, filosofía, relaciones internacionales y otras asignaturas formarán parte del plan de estudio de esta nueva oportunidad para los conocimientos que oferta la Escuela Provincial del Partido en Cienfuegos. Juniel González Hernández, No Disú.